Un pasión de la banda que se encuentra disfrutando de su rica bebida Vamos a ver el tema rico y sabroso recordando a los 7 latinos Dice, a la manera y el estilo de los 4 latinos Dice Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una masculina Es un perro, mira, es un titipular Y aunque el perro no bebe ni una cerveza Ella le puso un nombre muy raro También puso a todos de careta Cuando nos dijo, ay, se llama el don A todito nos cae en grasa ese perro Que tanto y tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella me dijo que le iba a pensar Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro migración sin singular Y aunque el perro no bebe ni una cerveza Ella le puso un nombre muy raro También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo, ay, se llama ron A todos y todos cae en Grecia ese perro Que tanto y tanto que se la quería comprar Que lo venga, que lo venga yo me aferro Ella me dijo que le iba a pensar Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Dime tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Dime tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón, esto es tu perro ron Se acabó Dime tu perro ron Dime tu perro ron Gracias.